Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, nuevamente nos encontramos en Diálogos de Frontera, este espacio que nos permite compartir esos temas que nos interrogan, nos interpelan y que como familias, como sociedad debemos conocer. El día de hoy tenemos un tema de interés superior. ¿Por qué? Porque vemos como los hombres y las mujeres cada vez cobran un protagonismo en la sociedad importante, pero también se nos han preguntado cuáles son los roles, los mecanismos de participación y se generan ciertos antagonismos. Pues el programa de hoy vamos a tratar el tema y es el varón y la mujer en el cambio de las estructuras y dinámica social. Padre Raúl, antes de hacer la presentación de nuestras invitadas, qué bueno tenerlo nuevamente en Diálogos de Frontera. Jesús David, gusto saludarlo. Saludamos a nuestras invitadas en este programa. ¿Cuál es el título del programa? Recuerde, el varón y la mujer, cambios en la estructura y dinámica social. Y para ello tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos a la doctora Paula Cristina Ríos Zapata. Ella es psicóloga de la Universidad San Buenaventura, es magíster de la misma universidad, es docente, psicoterapeuta y pues tiene un récord que ahora nos hacía mención. Todos los psicólogos que han pasado por la Universidad Católica Oriente, que se han graduado de la Universidad Católica de Oriente, han tenido como docente a nuestra compañera, una docente investigadora, con una alta trayectoria dentro de la universidad y en el ámbito académico. Doctora, qué bueno tenerla con nosotros. Muchas gracias Jesús David por la invitación, gracias padre. Es un placer estar acá hace días pensando en venir, pero bueno, hasta que se nos dio. Y llevo el récord, pero no soy muy vieja tampoco. Ah, no, 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 valga la claridad. Muy bien, tenemos también a la doctora Diana Milena Gómez Hurtado. La doctora Diana es abogada en la Universidad de Antioquia, es filósofa de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en filosofía, es doctora en filosofía, está haciendo un postdoctorado en derecho y actualmente funge como decana de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Oriente. Doctora Diana, qué bueno tenerla con nosotros en Diálogo de Frontera. Muchas gracias profesor David, profesor Raúl, por esta invitación tan chévere, tan interesante, porque vamos a hacer un diálogo bastante interdisciplinar y creo que de eso se trata de esos espacios, de comunicar y de abrirnos a nuevas formas de entender estos temas de relevancia social. Así es. Como pueden ver, queridas familias y los que nos siguen en nuestras redes y canales, tenemos dos invitadas muy especiales. Vamos a ver una nota que nos va a introducir el tema en el día de hoy y ya regresamos en Diálogos de Frontera. En el día de hoy les vengo a hablar del proyecto BioCampus. El proyecto BioCampus está enmarcado en el Plan de Desarrollo 2023-2032 Transformando Vidas. Nuestro proyecto BioCampus trata de tres acciones contundentes por el cuidado de nuestra casa común. En esas tres acciones podemos encontrar cinco programas ambientales, los cuales son eficiencia energética, optimización del recurso hídrico, economía circular, conservación de fauna y flora, manejo seguro de sustancias químicas. En todos estos programas encontramos acciones importantes y contundentes con que la Universidad Católica le da información importante a nuestra comunidad estudiantil y a nuestros empleados. Por ejemplo, en el programa Economía Circular contamos con una gran variedad de gestores, los cuales realizamos jornadas post-consumos donde podemos reciclar todos nuestros residuos. Por ejemplo, con el proveedor LITO realizamos todo lo que es la disposición y gestión de residuos electrónicos y eléctricos. Con nuestro gestor Fundación Botellas de Amor podemos reciclar todo lo que son plásticos y botellas plásticas y envolturas de mecato. Con nuestro gestor Cierra el Ciclo podemos reciclar y optimizar todo lo que son insecticidas domésticos. Con nuestro gestor Pilas con el Ambiente podemos reutilizar y aprovechar lo que son las baterías y pilas. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy con un tema bien especial y tiene que ver con ese papel del varón, de la mujer en la sociedad, las dinámicas, las nuevas estructuras. Cada vez vemos como los hombres ejercen un protagonismo particular y las mujeres cada vez empiezan a estar en nuevos escenarios que tal vez anteriormente no estaban y que hay que reconocer van transformando la sociedad, la dinámica. Pero quiero iniciar con el encuadre que hace el Padre Raúl. Padre Raúl, varios autores, entre ellos el Padre Alberto Restrepo, cuando hablaba de la cultura emergente, nos hacía un énfasis y es que tal vez no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Estamos generando una nueva época, estamos pariendo, como él mismo decía, una época. Tal vez no tiene nombre. Algunos lo llamarán modernidad, posmodernidad, contemporánea. Algunos escritores van cambiando, digamos, como el panorama. Padre, qué bueno que nos haga el encuadre en este cambio de época en torno al tema de hoy, del varón, de la mujer, de los nuevos protagonismos. Muchas gracias, Jesús David. Como bien lo decía este autor, Alberto Restrepo, algo está naciendo, algo está muriendo. Esa es la expresión para describir una nueva época, un cambio de época. Pero quiero hacer un recorrido, grosso modo histórico, de la misma historia, para entender bien estos cambios de época. Desde la antropología cultural se dice cuando el ser humano fue evolucionando, aparece la casa y el varón tenía que ir a cazar y la mujer tenía que quedarse cuidando la prole. Allá hay un cambio, que allá no hay un cambio, sino hay un inicio. El varón sale afuera y la mujer queda ahí dentro de la casa. Una manera de ir entendiendo esas partes. Si pasamos a un mundo griego, se lee uno el banquete de Platón, cuando hablan todos estos filósofos, las mujeres son las que están sirviendo y muy poco están en esa parte de ayuda o de compartir las ideas con estas personas. Aparece una época romana, una época cristiana, donde las relaciones entre hombre y mujer, el mismo Pablo va a decir que la mujer debe obedecer al hombre y el varón es la cabeza de la mujer. Pero ahí habría que hacer una serie de exégesis, porque cuando dice el apóstol Pablo que la mujer debe obedecer es en razón en que él constantemente está dando la vida. La crítica más fuerte no es de sumisión, sino al contrario, que es la sumisión del hombre a la mujer. O sea, haciendo la exégesis, ese cambio de Pablo. La época medieval y luego la época moderna donde aparece el sujeto, no hay una relevancia tan fuerte de la mujer hasta una época que aparece la Revolución Francesa y en esa Revolución Francesa aparece la mujer y el hombre en una emancipación. Quiero decir, hay un concepto que es vital y es atrévete a pensar por sí mismo y ahí también es necesario hablar de la mujer que se atreva a pensar por sí misma. En esa época de la Revolución Francesa en Inglaterra y todas esas partes se da el primer feminismo, que es muy distinto al neofeminismo. El primer feminismo hace referencia a que la mujer participe del mundo social y pueda estar en las artes liberales. Caso concreto, algunas mujeres en Inglaterra, en Alemania, hacen diferentes manifestaciones o van a diferentes partes para que la mujer pueda participar del mundo político, pueda participar del mundo social y pueda estar en las carreras liberales o filosofía, estética, otras cosas. Ese es un nuevo feminismo, reclamar los derechos. En este momento, que es un cambio de época, se está hablando de un neofeminismo. Y el neofeminismo ya no consiste que la mujer pueda votar, que la mujer pueda estar en los escenarios de las ciencias liberales, sino que ella pueda ser dueña de toda su corporidad y aparecen los derechos de reproducción más ligados a la corporidad. Yo quiero hacer referencia de una mujer que es importante tenerla en esto de cambio de época y a Simone de Beauvoir. En el año de 1951, escribe el texto El Segundo Sexo, donde ella afirma no se nace mujer, sino que se hace mujer y aparece ese concepto de género. Pero antes, había escrito otro texto que lo titula Cuando en la mujer prima lo espiritual. Y es un texto que ella hace referencia a la vida de su mamá porque consideraba que era una vocación rota, porque tenía toda la influencia cultural y espiritual de Francia en ese momento y ella no pudo surgir como mujer y le tocó quedarse en el plano de la maternidad. Y ella irónicamente dice cuando prima lo espiritual, entonces, ¿dónde queda lo femenino y la maternidad? Entonces, neofeminismo, feminismo, ese corrido será el cuidado de los hijos, de la antropología cultural que dice no había una participación en el mundo griego en esas partes, el concepto de iglesia, de iglesia, de cristianismo en el comienzos de la presencia del cristianismo en Roma, en fin. Son todos estos elementos para ponerlos a conversar. Gracias, padre Raúl. Ese encuadre nos permite entonces introducir el tema el cual nos convoca hoy para nuestras invitadas. se han venido dando cambios estructurales en las dinámicas y en las relaciones entre varones y mujeres. Qué bueno que nos puedan ampliar un poco esta perspectiva. Arranquemos, doctora Diana, con usted y continuamos con la doctora Paula al respecto de esto que nos introduce el padre el día de hoy. Bueno, muchas gracias, profes, por esa valiosa introducción. Bueno, hay varios elementos que toca el profesor Raúl que yo creo que es importante revisar, sobre todo cuando hablamos de mujeres y hacemos una mirada histórica de lo que ha sido ese papel y cómo ha desaparecido. Primero, pues cuando estamos en una sociedad y analizamos si existen o no estructuras sociales que determinen o no lo que alguien pueda o no ser, estamos frente a una discusión muy propia del siglo XX, sobre las estructuras sociales y la incidencia que pueden tener sobre las formas en las que cada individuo decide configurar su existencia. Particularmente, hay un texto muy interesante de 1968 que se llama La Difference y es un texto de Derrida que comienza a cuestionar un poco un elemento que ha sido uno de los centros de discusión más importantes de la tradición de la reflexión sobre diferencias como el ser varón o ser mujer y es justamente la centralidad de cierta figura o cierta identidad en el conocimiento o cierta identidad de un rol social. Entonces, este texto comienza a decir bueno, hay un problema y es que tradicionalmente la filosofía se ha encargado con Platón, con Aristóteles, con Hegel de ubicar una centralidad y un cómo debería ser esa identidad, ¿cierto? Una única identidad. Lo que nos dice este texto es que hay que comenzar a pensar la diferencia, ¿cierto? Pensar la diferencia implica estos nuevos roles o estas nuevas reivindicaciones. Hay otro elemento que también toca el profe que me parece muy interesante y que introduce la reflexión en este espacio y es estamos en un cambio de época o en la época de cambios. Digamos, dentro de la reflexión inicial que es, no, cuando llegamos a una nueva configuración de una época entonces hay una muerte, es una reflexión que ya nos había introducido Comte y que va a ser muy importante en la mirada de las generaciones ¿cierto? Porque realmente es qué nace nuevo, qué se genera nuevo y en qué periodo de tiempo ¿cierto? Porque hasta cuando por ejemplo hablamos de una primera ola del feminismo, una segunda ola porque también hay unos periodos que determinan hasta dónde se puede hablar de unas discusiones o una centralidad y una forma de concebir esa diferenciación. Particularmente hay una mirada muy bella sobre esa idea de las generaciones y es que las generaciones que se configuran dentro de una época determinada en una época pueden haber varias generaciones pero cada generación va cuestionando reivindicando algo que el profesor ya mencionaba y es un aspecto del espíritu un aspecto del espíritu en términos tradicionales ligado también a los asuntos de qué cojo de este conocimiento qué tomo de esta mirada y también a una mirada muy propia de Ortega y Gasset que yo sé que el profesor también lo ha trabajado y es en torno a Galileo cómo hay una configuración social frente a esa a esa identidad o a esa generación que se va configurando listo entonces por qué parto de esta idea de circunstancia y de configuración social de unos saberes y de unas prácticas porque es que no podemos hablar de que hay una diferencia o unas luchas propias de la mujer o de los hombres sino de un primer intento y con esto voy a cerrar para lo que luego sigue de hablar de lo propio de las mujeres y de los hombres como decía entonces en esta reflexión de la revolución francesa que nos introduce el profesor Raúl pues aparece una idea de reivindicar la figura de las mujeres y no solo de la mujer entonces hay una centralidad aquí que empieza a marcar ya una dicotonomía con una mirada digamos universal del ser humano sí y dice no no solo son los derechos de los hombres sino también de las mujeres y aquí comienza esa primera diferenciación digamos en términos también de esa mirada de las generaciones que van cambiando y van reivindicando lo que les interesa en ese escenario el concepto de igualdad el concepto de libertad y los derechos van a estar en este primer escenario de discusión sobre las mujeres como han podido ver y escuchar el tema está bien interesante conversando un poco sobre estas dinámicas sociales especialmente en la relación empiezan a aparecer términos como igualdad el tema de derechos humanos el tema de cambio de época y bueno hemos aprendido mucha historia acá con el recorrido que nos ha hecho el padre Raúl y la doctora Diana vamos a continuar en el próximo bloque con la doctora Paula precisamente sobre estos cambios y sobre estos nuevos roles y papeles que se van encontrando en la sociedad en la relación varón y mujer ya regresamos en diálogos de frontera universidad católica de oriente a la verdad por la fe y la ciencia desde su creación la universidad católica de oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano hoy responde a la acción mundial por el bienestar denominada objetivos del milenio el orientiente oqueño es una región biodiversa cuenta con páramos bosques cuencas y embalsos que producen energía la universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio pequeños seres vivos llamados también macoinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región un ejercicio fundamental para su conservación también está conectada con la investigación para la producción agrícola con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal logra producción de material vegetal sano abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones para citar solo un ejemplo todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO sumado a sus grandes avances la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social el programa del servicio educativo rural surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica la inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos el lema de la universidad a la verdad por la fe y la ciencia lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito ha escogido cuatro temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad estos son la parte de agronomía la parte ambiental la parte de educación y la parte de sanidad vegetal todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región de esta manera la UCOA avanza como líder de transformación social con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad de la sociedad de la sociedad y con los objetivos 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas cuatro décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la Academia la consolidación de un territorio resiliente que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioquino. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la Universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas, que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. En nuestro programa de conservación de fauna y flora, la universidad es un campus verde, el cual cuenta con 850 metros lineales donde podemos encontrar cualquier tipo de especies arbóreas y de especies de fauna. También tenemos un acuerdo firmado con más bosques, el cual la Universidad Católica de Oriente se encuentra protegiendo 500 áreas de bosque y de páramo. Esto nos hace acreditadores de preservar el ambiente y los bosques. Saludamos a las familias que en este momento se unen a nuestro canal en Diálogos de Frontera. El día de hoy estamos conversando un poco sobre ese papel del varón, de la mujer, en este cambio de época. Ya se nos ha mostrado de manera histórica cómo ha venido cambiando y la doctora Diana nos hacía el planteamiento de cómo se están pensando los derechos donde todos tenemos las mismas oportunidades. Pero queremos continuar escuchando a la doctora Paula Cristina Ríos sobre esa misma pregunta, ese mismo tópico de las dinámicas sociales y esos momentos que se han venido dando en torno al protagonismo del varón y de la mujer en la sociedad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como siempre me encanta el discurso del padre Raúl que he venido escuchando hace días. Desde siempre muy sustentado teóricamente, escucho a la doctora Diana y pues obviamente un sustento teórico grandísimo. Hablar de feminismo, hablar de mujer, hablar de libertades, hablar de género que introdujo el padre, el concepto, implica obviamente una responsabilidad teórica gigante. Yo voy a hablar más emocional, voy a hablar un poco más desde la vivencia. Vengo trabajando con las mujeres hace mucho tiempo, bueno voy a decir primero que nací feminista, pero no sé inscribirme a un feminismo en particular. Solo a partir de unos estudios un poco más recientes con la ecopsicología me encuentro con el ecofeminismo, pero eso lo tocaremos posteriormente. Pero sí, a partir de mi psicología y de mi práctica clínica y de mi proceso por mi edad, también fui acompañando esos cambios que se han venido introduciendo en el concepto del feminismo y en la participación de la mujer y siempre no soy, digámoslo así, de extremos, no soy de extremos y pues pudiéramos decir que no quisiera llegar a ser de ismos radical, pero tampoco quisiera llegar a ser de un centro imparcial. Siempre trato de estar muy en un activismo y obviamente una protección de la mujer. Mi intención ha sido ese derecho de la mujer, buscar la igualdad de la mujer y hace unos años me encuentro con un tema que es la salud mental de la mujer, que encuentro algunos desencadenantes o algunos elementos que vienen atrás desde cierta represión, ciertas condiciones que ha venido viviendo la mujer solo por el hecho de ser mujer, porque ahorita hablaban de la dicotomía, de la dualidad, partamos de esa primera dicotomía, hombre y mujer, reproducción, producción, el espacio de la casa, el espacio público, la sumisión, el poder, el estar ahí en un entorno de quién me da para poder sobrevivir y el entorno de tengo que producir para poder brindar. Entonces hay unas dicotomías. Si lo ven, eso son valencias, una valencia positiva, una valencia negativa. No quiero polarizar en términos negativos, pero normalmente lo femenino está en la valencia negativa. Lo femenino está normalmente en esa valencia de un déficit. Entonces, claro, todo eso impacta en la salud mental de la mujer. Vine haciendo estudios con relación a lo que le imponía la sociedad a la mujer en términos de estar acompañada de un hombre. Autores como Rousseau decía, la mujer es mujer solo en función del hombre. Casi que si el hombre no existía, la mujer tampoco existía. Entonces habría que darle a esa mujer, reivindicarle unos derechos, reivindicarle su postura. Ahora se está usando mucho el término de empoderamiento. Entonces lograr que esa mujer se empodere como en esta cultura. Y hemos venido trabajando desde el padre y hace un recorrido muy interesante desde la época de la industrialización, cuando obviamente eran pocas las mujeres que trabajaban, pero como también las mujeres empezaron a migrar de los fenómenos de la migración, de ir la mujer a otros centros más poblados, donde tenía que asumir posturas más solas, más insolitario. Había una situación también en la que la mujer estaba dada para ser cuidada y para ser protegida por el hombre en su casa, pero la mujer empezó a expandirse. Me voy para la gran ciudad, yo me fui para Medellín a estudiar sola, cómo me defiendo, cómo me ubico. Ah, las mujeres se pierden, no tienen ubicación geográfica. No, cómo me ubico sola. Ahora tampoco me ubico porque uso el GPS, pero cómo las mujeres logramos acomodarnos y fuimos creciendo a lo largo de nuestra historia y de nuestro desarrollo y fuimos ganando terreno en un montón de derechos, en un montón de situaciones que obviamente nos ayudan a nuestro equilibrio, nuestro equilibrio emocional, relacional. Hablando de los términos que vamos a tocar ahora, que es la equidad, la igualdad, todas las de la libertad también, pero que nos ha costado y que aún hoy nos cuesta. Porque si hablamos de esos roles, si bien aún en la actualidad hablamos de ese rol de la madre, de la mujer para la reproducción, ¿cierto? Estamos hablando de unos temas ahí complejos y lo voy entruncando con el ecofeminismo y es donde empezamos a ver también que en las especies animales muy propias a nosotros también hay una subyugación de la mujer. Entonces, las vacas para procrear, para que puedan dar leche, los perritos para procrear, para poder vender. O sea, hay como una especie ahí de subyugación aún hoy. Que hemos tenido avances, sí, pero nos falta mucho. Estamos en ese proceso. Qué interesante porque voy a como a recoger de esto que hemos hablado hasta ahora la importancia de la proximidad a los derechos de todos. Pero me gusta mucho porque escuchando a la doctora Paula veo cómo vienen exactamente, el cambio de época va generando posibilidades y bueno, va quedando algo atrás. Van quedando cosas atrás que como sociedad debemos repensarlas y al repensarlas, transformarlas. Y nos alegra enormemente ahora que hablábamos con ellas y con los que están acá, tras las cámaras que también hay mujeres, la frescura, el vigor, la fuerza, el tema académico. Eso como que empieza a generar mucha alegría. Y en este tema yo quisiera hacer como diferencias porque la doctora Paula empezó a hacer diferencias de ideología, género, identidad, cierto, esto que se está presentando. Entonces es muy bueno hacer las diferencias precisamente para saber de qué estamos hablando, del acceso, porque sabemos que en este caso hay muchas familias, muchas madres de familia que están viéndonos a través de los canales y que están pensando, bueno, ¿y nosotros qué? Y eso es lo que hoy queremos dejar en el programa, ¿cierto? Cómo me veo, cómo me siento y cómo puedo ser copartícipe y partícipe de todos los mecanismos que la sociedad nos da. Entonces quiero darle la palabra a la doctora Diana en esta parte final de este bloque sobre esas diferencias y ese tema de derechos y lo que se está viviendo a nivel de transformación social para participar todos de la mejor manera. Bueno, en términos de derechos y un poco continuando con lo que he denunciado, hablamos de derechos de las mujeres. Entonces ese proceso que va a tener mucha fuerza después de la Revolución Francesa y sobre todo en el siglo XX, pues va a traer varias cosas significativas. Uno, que las reflexiones sobre los derechos de las mujeres van a estar enfocadas en justamente los escenarios de discriminación y vulneración. Todas las formas de violencias y discriminación con las mujeres han sido objeto de reflexión en los últimos 15, 20 años. Esto quiere decir las violencias propias de las que son objeto las mujeres no son iguales que las violencias de las que ha sido objeto los hombres. Prueba de ello, tenemos varios informes sobre el conflicto armado colombiano, informes de la Comisión de la Verdad, informes de toda la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos muestran las prácticas reiterativas en la guerra que sufren las mujeres y no los hombres. ¿Cierto? Eso también es un tema distinto, pero que también ubica la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres. En Colombia tenemos dos disposiciones importantes en términos de buscar ese papel que las mujeres deben tener en escenarios, en escenario público, como lo decía la propia, porque efectivamente, por mucho tiempo esa diferenciación ubicó a las mujeres en el escenario privado y a los hombres en el escenario público. Prueba de ellos el concepto oikos, oikonomike, donde había esa administración del hogar antes de hablarse de economía. Entonces, precisamente esa diferenciación otorga la necesidad de la regulación de esos derechos en el escenario público. En Colombia tenemos dos, una ley de cuotas que ha sido, digamos, efectiva en términos de lo que es la participación política y una ley, un poco más reciente, del año 2011, que nos habla ya de los balances de paridad en los partidos políticos. Entonces, hasta ahí hemos logrado un gran avance en términos de derechos de las mujeres. Queridos televidentes, han escuchado y han visto cómo se desarrolla el tema en este segundo bloque. Vámonos a unos mensajes comerciales y ya llegamos a Diálogos de Frontera. Dentro de nuestro programa de Economía Circular, contamos con nuestra compostera institucional, la cual fue un proyecto de investigación y en ese momento ya es un proyecto institucional plantado en la universidad. Entre 16 kilos y 18 kilos es lo que recolectamos de residuos orgánicos. Eso quiere decir que dejan de ir al año 3.600 kilos de residuos orgánicos que son aprovechados en la compostera. Gracias. 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 Hola. Profesor. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete. www.ucu.edu.co. 569 90 90. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región, en el mundo nos ven, así es como se vive. Hola. Prefe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete. www.ucu.edu.co. 569 90 90. Yo soy Uco. Mi misión es enseñar. La Uco. La Uco me inspira a hacer mi trabajo con amor. La Uco me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la Uco, una experiencia única. Hola. Soy Azdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos, hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo siento. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la Uco y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La Uco, con orgullo la Uco. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia. Yo soy Uco. El Gracias por ver el video 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 o a ciertos sectores de la sociedad. El tiempo avanza, así que vámonos para un corte y ya llegamos al bloque de conclusiones porque nos queda, bueno, cuáles son los retos para las mujeres, los retos para los hombres en esto que estamos hablando el día de hoy de el cambio en la estructura y dinámica social. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. 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 La mayoría queer quiere abrir ese binomio de lo masculino y lo femenino. Yo pienso que lo masculino y lo femenino sigue siendo una riqueza para el mundo. Esa diferencia esos puntos. Y lo último hay que reconocer que nosotros como cultura occidental si tenemos una deuda con la mujer y que es necesario poner algunos puntos. Pero esto de la emancipación de lo femeninos. Pero esto de la emancipación de lo femenino, insisto, no ha de ser para propiciar lucha de clases reconociendo que es necesario poner al punto. Gracias padre Raúl. Queridos televidentes, queridas familias, un tema amplísimo, pero un tema que debe llevarnos a pensarnos qué estamos haciendo y que eso que hacemos debe ser posible en una sociedad. Que debe ser posible una sociedad que respeta los derechos humanos. Y como bien nos lo ha dicho en estos días la congregación para la doctrina de la fe, todos tenemos una dignidad infinita. Esto hace que nosotros como seres humanos podamos estar siempre caminando en pro del desarrollo de proyectos personales. Proyectos de vida totalmente maravillosos donde encontramos desde el valor de la diferencia, pero también desde el reconocimiento del otro, la posibilidad de crecer, no de anular, sino de caminar juntos a partir de la reciprocidad. Gracias nuevamente doctora Paula. Doctora Diana, qué bueno que hubieran estado con nosotros en diálogo de frontera. Padre Raúl, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros en diálogos. Estoy atento. Muy bien padre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos a Cable Plus Televisión, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente desde el Departamento de Comunicaciones y desde el Departamento de Humanidades Familia Bioética por hacer posible este programa. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.